¿Qué es lo que hemos presentado esta mañana? Hemos presentado esta mañana el tercer plan director de responsabilidad corporativa de FSC. Un plan maduro porque recogemos la experiencia de los dos planes anteriores aprobados como este por el Consejo de Administración. Y un plan ambicioso porque recoge tres ejes estratégicos en torno a los que vamos a trabajar. La conexión ciudadana, es decir, convertir a FSC con los ciudadanos en prescriptores de la mejora de la sostenibilidad de las ciudades. En segundo lugar, la apuesta por los servicios inteligentes, es decir, que FSC sea líder en el diseño de las ciudades del presente y del futuro desde esa visión ecoeficiente. Nuestro trabajo por el cambio climático, nuestra apuesta por colaborar con universidades para poder celebrar estudios anuales sobre el diseño de las ciudades del futuro. En tercer lugar, lo que hemos denominado el comportamiento ejemplar, es decir, preparar a la organización para que tengamos luego un comportamiento también excelente. En el ámbito ético, en el ámbito de la formación de nuestros empleados, de la inclusión de colectivos desfavorecidos o también de lo que es extender el concepto ético, el marco ético de FSC a la cadena de proveedores. Bueno, por mi parte únicamente añadir que ha sido para nosotros un placer poder presentaros este compromiso del Grupo FCC con la responsabilidad social corporativa, con la responsabilidad empresarial, que esto es fruto del trabajo de muchos años, de un convencimiento especial de toda la estructura de nuestro grupo, empezando por el Consejo de Administración y terminando por los responsables directos de llevar a cabo estas políticas. Así que ha sido para nosotros un auténtico placer poder presentaros estos compromisos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.